Yo no tengo a mí Cada día más me convenzo yo Pero que cada día más me convenzo yo De lo que son los amigos Tanto tiene, tanto vale Si nada tiene, si nada tiene De nada vale Si me ponen un traje Me convidan a beber Y a bailar Y a rumbear Si esta es la vida Que cosa es la realidad Si esta es la vida Que cosa es la realidad Unos dicen que a la una Y yo digo que a las tres Milongo, milongo, milongo Mato a Mercé Caballeros nos dicen Que a la una Y yo digo que a las tres Milongo, milongo, milongo Mato a Mercé Ay, milongo, dieron las doce Tú creías que era Mercé Te seguía Milongo, milongo, milongo Mato a Mercé Tanto tiene, tanto vale caramba Milongo, mato a Mercé Milongo, milongo, milongo Mato a Mercé Milongo, milongo Milongo, milongo Mato a Mercé Caballeros es Milongo, milongo, milongo Mato a Mercé Por estar en la rubita buena Malora vaya en tus pies Milongo es Milongo, milongo, milongo Mato a Mercé Cada día me convenzo yo más Que la música te abraba 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 La música te abraba